Huelgas en la aerolínea Lufthansa y en los ferrocarriles amenazan con paralizar Alemania. La huelga del personal de cabina de Lufthansa llevará, según la compañía, la cancelación de 600 vuelos en el aeropuerto de Frankfurt y afectará a cerca de 70.000 pasajeros. Mientras tanto, los ferrocarriles alemanes, ante la huelga de maquinistas, anuncian un plan de urgencia que deberá garantizar una quinta parte de los itinerarios. Los trenes de cercanías y los trenes metropolitanos en algunas ciudades como Berlín también se verán afectados por la huelga. Se trata de la sexta de maquinistas en el marco de la negociación de un nuevo convenio laboral. El sindicato de maquinistas pide una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, lo que constituye el principal punto de conflicto entre la representación de los trabajadores y la empresa. Esta ha ofrecido una reducción en dos pasos a 36 horas, lo que ha sido, sin embargo, rechazado por el sindicato. Gracias.